Tus ofensas han llegado hasta mi trono y me han airado, sin embargo aún te amo, dice Dios. Pero tú has olvidado que mi mano te ha salvado y que aún sigo a tu lado, dice Dios, el Dios de amor. Es tiempo ya que olvides el pecado que tan solo a perdición te llevará, es tiempo ya que dejes de lado el mundo y que a Cristo buscas cada día más. Llegará el día cuando, aunque escimas, aunque llores, aunque grites y te desees morir. Dios ya no estará a tu lado, muy lejos de ti el socorro, y entonces quien se acordará de ti, torna a Él. Es tiempo ya que olvides el pecado que tan solo a perdición te llevará, es tiempo ya que dejes de lado el mundo y que a Cristo buscas cada día más. Es tiempo ya que dejes de lado el mundo y que a Cristo buscas cada día más.